Bueno, de supuestos tortoleros, vamos a supuestos motoasaltantes. Fran, hay personas detenidas, contanos. Así mismo, y esta es la motocicleta en que fueron atrapadas estas dos personas. Una de ellas, una mujer en compañía de su hermano, y según la policía, esta señora era la pistolera, conocida como la Diablita. Una mujer que ya cuenta con orden de captura, y que supuestamente anoche intentaba asaltar a una señora que bajaba de un colectivo, estaba llegando a la parada, bajó del ómnibus, y en ese momento fue atacada por estas dos personas, quienes a punta de arma de fuego le intentaron sacar todas sus pertenencias. Pero la víctima se resistió, hubo una especie de forcejeo. La presunta delincuente intentó disparar, o disparó, mejor dicho, una de las balas se disparó, pero afortunadamente no, y dio a la víctima. Y en ese momento llegó la policía y atrapó a los supuestos motochorros. Para más detalles, ya vamos a conversar en estos momentos con el comisario de aquí de la dependencia policial número 40 de la zona de Thompson. Bueno, comisario, decíamos, por fortuna no lograron herir a la víctima. Y intentó efectuar cuatro disparos, uno lo que salió disparando, y por suerte que no llegó a herir. ¿En ese momento llegaron ustedes justamente para auxiliar a la mujer? Sí, estaba personal cubriendo puntos críticos, ponerle a 100 metros del lugar, unas cuadras del lugar. ¿Esta presunta delincuente ya cuenta con antecedentes? Tenemos entendido, ¿es conocida de la zona? Y probablemente conocida de San Antonio, porque es de San Antonio, del barrio de Achucario. De ahí vinieron para realizar su fechoría. Decíamos que ella cuenta con antecedentes y con orden de captura. La chica tiene hora de captura por violar ley 1340. Tiene captura de pendiente. ¿Y su hermano? Su hermano sin antecedentes, pero tiene 21 años recién y la chica tiene 27. Decíamos que el hermano era el que conducía y ella es la pistolera, por así decirlo. Positivo, sí, su hermano estaba armando la moto y ella lo que tiene que estar armado. Ella disparaba, Fran, según la policía justamente. Ella bajó para forseguiar con la víctima y la víctima se defendió con un termófito. Bueno, Francisco, volvemos en un instante contigo para ampliar esta información. Gracias.